Hola, ¿qué tal? Pues para los que no me conocen, soy Nancy y hoy os quiero comentar de las ventajas del microcemento. Empezando por el principio, ¿qué es un microcemento? El microcemento es un revestimiento decorativo continuo, es decir, no tiene juntas. Está conformado por cemento, áridos, resinas y con polvos que son de origen mineral. Todo esto unido hace una pasta que lo cierto es muy versátil, se puede aplicar sobre techos, paredes, suelos. Las ventajas del microcemento es que al ser un revestimiento continuo y al no tener juntas, también su limpieza es muy sencilla, no va a quedar encrustada la suciedad en esas juntas y también es un revestimiento que como es aplicado a llana por el instalador, pues esto lo hace también perfectamente personalizable y con un acabado único en cada obra. Además también el microcemento se puede aplicar sobre una multitud de superficies, por lo que no es necesario que retires el soporte actual, sino que se puede trabajar sobre lo que tienes ahora mismo. Igualmente la terminación final es con protección de barnices, lo cual lo hace que sea impermeable. Estas son todas las ventajas que tiene el microcemento tradicional, pero con el paso de los años y haciendo pruebas y el material evolucionando, pues ciertamente que ha mejorado en muchos sentidos y por eso también hemos creado microquartz, que microquartz es una evolución de aquel microcemento que tiene muchas ventajas, pero pues lo hemos mejorado porque en su base no tiene nada de cemento y está compuesto por un 80% de cuarzo de origen mineral. Es decir, siempre necesitamos algo que una todos estos minerales y para unirlos utilizamos resinas al agua, lo cual al no tener cemento pues lo hace que sea un material anti manchas y que no cambie su color con el paso del tiempo y que no absorba las humedades. Por eso en el contacto con el agua él no cambia de color y también al ser compuesto de resinas al agua es un material que lo hace mucho más flexible. Igualmente como microquartz no tiene cemento en su composición, sino que es una mezcla de áridos de cuarzo, resinas y otros minerales, esto lo hace mucho más duro, mucho más resistente a la compresión, igualmente anti manchas e impermeable y es perfectamente aplicable sobre muchas superficies, sobre suelos, paredes, techos, mobiliarios, mesas, puertas, en fin un sinfín de superficies. También el microquartz al tener un alto contenido de cuarzo y de otros áridos minerales hace que sea un material anti moho, por lo cual lo puedes colocar con total seguridad en tu baño y sabes que no vas a tener esos problemas de moho típico que ves en las baldosas. Microquartz al ser un producto de origen mineral también es sostenible con el medio ambiente. Ten en cuenta que es un producto que viene pastado, que la transformación del material realmente la hace el instalador en la obra con los tiempos de secado, no es un material como las baldosas que están horas y horas de horno para la transformación de este material y luego también tomar en cuenta el transporte de todo ese peso del material a obra. Esto con microquartz lo eliminamos puesto que su transporte es realmente fácil y ligero. Todo esto hace que microquartz sea más sostenible con el planeta. Por aquí te dejo un vídeo donde explicamos a detalle la sostenibilidad del microquartz. Como os comenté microquartz es un producto que viene pastado, viene listo al uso, por lo que no es necesario realizar mezclas ni estar pesando en obra, lo cual favorece mucho la productividad del trabajo. También es un material que es de secado rápido, por lo que antes esperabas un día que secara una capa, aquí en un par de horas ya lo tienes listo. Igualmente trabajamos con distintos tipos de granulometría de áridos y de cuarzo, lo cual inclusive hace aún más personalizable tu acabado, por lo cual tenemos el microquartz Classic, el Nature y el Hard Transit. Cada uno te da una versión distinta y una textura diferente que es perfectamente adaptable a cualquier tipo de obra. Igualmente nosotros tenemos nuestra carta de 48 colores en las que puedes aplicar cualquiera de nuestras versiones de microquartz y también podemos hacer algún color de la carta RAL o NSS, lo cual permite un montón de posibilidades para que puedas personalizar tu obra aún más. También su contenido mineral, como el cuarzo, hace que sea un material más natural, es decir, tus paredes tienen más vida, tus paredes y las superficies respiran realmente. No es simplemente aquel acabado clásico de pintura, sino una pared con personalidad. Os invito a ver nuestros otros vídeos en nuestro canal de YouTube en el que explicamos propiedades, superficies y también damos algunos tips y recomendaciones para tus obras. Espero que te haya gustado, recuerda darle like a este vídeo y hacer tus comentarios. ¡Gracias!